Amor Sé que te tengo enamorado Cada vez que yo bailo Tú no me dejaste mirar Nada más de mis pinturas Que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar Y bailar en mi mano Eso, eso, eso es lo que quieres para gozar Amor, cuando me miras Una sola golpea sin parar Amor, en el miedo No sé que te quedaré y que estaré Sé que me tengo enamorado No sé que me dejaste mirar Nada más de mis pinturas Que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar Y bailar toda la noche Eso, eso, eso Yo так понимаю, что это 6 Поднимай руку вверх Это 6, 6 Eso, eso, eso Eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar 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 lo que quieres va a dar gracias